Venid, venid que os voy a contar un secreto No he visto ninguna película de Jurassic Park Sí, lo sé, ¿cómo puede ser que tenga un canal de cine y nunca haya visto Jurassic Park? Si es una de las mejores de Spielberg, es un clásico de los años 90, madre mía Pues mira, no lo sé Pero tampoco he visto ninguna de Jurassic World Así que esta tercera entrega va a ser la primera que vaya a ver en toda la franquicia Pero no os preocupéis porque he visto dos vídeos de tres minutos cada uno Donde explican la primera y la segunda película Así que en internet incluso alguna gente me considera un experto sobre el tema Y en esta nueva cinta, Isna Nublar ha desaparecido Y por lo tanto tenemos un mundo en el que los dinosaurios y los humanos conviven en armonía Durante cinco minutos, porque luego vemos que los dinosaurios atacan a los humanos Y los humanos también están intentando utilizar, o algunos de ellos, a estos dinosaurios para beneficio propio Y aquí es donde tenemos a nuestros protagonistas Donde están en el medio de este embrollo Y al final pues tienen que intentar salvar un poco toda la situación Después de que la segunda película de esta trilogía fuese dirigida por el señor Bayona Esta está dirigida por Colin Trevorrow Que también ha dirigido la primera Y es coescritor de todas ellas Con lo cual a lo mejor sí que podéis notar alguna diferencia en comparación con la anterior Yo como no la he visto, pues no lo sé Lo que tampoco sé es lo importante que son los actores Laura Dern y Sam Neill para esta franquicia Sé que fueron actores, los actores principales de Jurassic Park, de la primera trilogía Y que aparecen aquí en esta película En el trailer se mostraban un par de segundos Pero lo que os puedo decir es que tienen papeles muy relevantes en esta peli Va mucho más allá de ser un mero cameo Están ahí un buen rato Y a mí pues me gustó verlos A pesar de no saber mucho de qué iba Me pareció entretenido ver su propia mecánica Y también comunicarse pues con la nueva generación Así que si sois fans de ellos yo creo que esto es una buena noticia Sin embargo lo que no es una buena noticia Es que Jurassic World Dominion Es una película bastante mala Al menos para mí A ver, os voy a explicar el porqué Pero os voy primero a decir algo sobre mi cine Y es que en el cine al que voy Suele hacer una cosa que a mí no me gusta nada Y es que paran las películas en el medio Siempre hay una pausa en el medio de las pelis Pues para que tú puedas ir al baño Comprarte palomitas o lo que sea Dejadme en los comentarios también Cómo funciona en vuestros países Esto es algo que también pasa ahí O solamente pasa aquí Porque yo nunca lo vi Pero esto es algo que por lo menos a mí me ayuda A dividir la película en dos Y cuando hubo la pausa Pues en la primera parte la verdad es que me entretuvo No había nada revolucionario Nada de la historia me explotó la cabeza Pero bueno, había una buena combinación Entre los animales y los dinosaurios Y un poco la trama de los humanos Y empezar a conocer por lo menos para mí Los personajes Me lo pasé relativamente bien Y a ver, sí El tema de la ciencia por ejemplo Aquí hay mucha más ficción que ciencia Pero bueno, si ignoras un poco ese tema Y te centras solamente en que esto es un blockbuster Para pasarte un rato Pues yo me estaba pasando un rato bastante decente Y también os digo que Viendo la primera y la segunda película La recepción que tuvieron Que en general no fueron muy buenas Yo iba a ver esta tercera Pues diciendo Madre mía A ver lo que va a pasar aquí Y la verdad es que me sorprendió Dije Joder, pensaba que esto iba a ser horrible Y pues dentro de lo que cabe Me lo estoy pasando bien Pero luego Luego vino la segunda parte Y es que la segunda parte de esta cinta Entra completamente en bucle infinito Y a ver, os digo un poco lo que sucede Hay muchísimos personajes aquí Así que tenemos diferentes grupos De diferentes personajes Haciendo diferentes cosas Y queriendo diferentes cosas Y durante la segunda parte Vamos saltando un poco de grupo a grupo Y lo que pasa es que Tenemos pues un grupo uno Donde está en un sitio Y de repente hay dinosaurios Y los dinosaurios les atacan Entonces tienen que empezar a correr Evadir, disparar Hacer lo que sea Para intentar salvar su vida Y tenemos ahí la música a tope Tenemos ahí la acción Los planos que van uno cada medio segundo Una locura Y después de varios minutos Pues son capaces de salvarse O de lo que sea Y hay un poquillo de diálogo Y saltamos pues al siguiente grupo Y en este siguiente grupo Vemos que tienen que hacer otra cosa Y hay que donde están Hay dinosaurios Entonces pues tienen que empezar a correr A saltar La música empieza Y ya sabéis un poco a lo que voy Y esta secuencia de humanos Donde hay dinosaurios que les atacan Y luego se salvan O pasa algo Y luego llegamos a los siguientes grupos de humanos Que pasa exactamente lo mismo Esto pasa Cinco, seis, siete veces Durante la última hora y media Más o menos Y entiendo que esto es una película De humanos Y de dinosaurios Con lo cual tiene que haber algo ahí De conflicto Pero es que que hagan exactamente lo mismo De exactamente la misma manera Cinco, seis veces seguidas En exactamente la misma película Y en exactamente la misma parte Porque en la primera parte No lo hicieron tanto Todo pasó en la última hora y media O algo así Yo no puedo con ello Y lo peor de todo Es que se debieron de dar cuenta De que esta peli duraba casi dos horas y media Las primeras dos de esta trilogía Duraban poco más de dos horas Y esta como ya digo Creo que llega a las dos minutos veintipico O dos minutos veinticinco O algo así Y al final debieron de decir Madre mía Nos hemos pasado tantísimo tiempo Con las peleas Y la acción Y los dinosaurios Y el correr Que nos hemos olvidado De resolver la trama Que hay como diez o quince cosas Que no hemos hablado de ello Así que La manera que decidieron De resolver Y de contarte el final Es en voz en off Y en vez de mostrarte Lo que ha pasado En vez de intentar Recortar ciertas partes Para poder contarte el final Así en realidad Pues no Eso te la cuenta En voz en off Y tú te quedas con cara de Pues muy bien Lo peor de todo Es que en Jurassic World Dominion Hay una película buena O una película Por lo menos entretenida Que por alguna razón Que no entiendo Decidieron cambiarla O decidieron extenderla demasiado O centrarse en las partes Que a mí por lo menos Me parecieron las importantes Y al final acabo siendo Un auténtico tostón De acción repetitiva Donde no hay nada original Y donde además También hay ciertos argumentos Y ciertas cosas Que pasan en la historia Que a mí tampoco Me acaban de cuadrar completamente Si vosotros sois fans De las primeras dos películas Puede ser que esta tercera Os resulte bastante entretenida Porque vais a poder ver Los mismos personajes Un poco La misma dinámica Seguramente hay muchísimas referencias Que yo no he pillado Que a vosotros Pues os puede parecer muy Muy guay Pero para mí Pues no funcionó Y esta es mi opinión De Jurassic World Dominion Si vosotros lo habéis visto Y os ha gustado O no O estáis de acuerdo O no conmigo Dejadme un comentario En la parte de abajo Y charlamos Y aquí arriba Os dejo un par de recomendaciones Sobre otros vídeos Que he hecho Sobre películas Que a mí por lo menos Me han gustado un poco más Así que si queréis saber algo de eso Ya sabéis aquí Dónde tenéis que darle Muchísimas gracias Por ver este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Adiós Adiós